Desde la Secretaría de Salud del Gobierno de Junín, se hace saber a la población que dada la situación epidemiológica respecto del COVID-19, que marca un notable descenso de casos positivos, a partir de esta semana el cronograma de testeos en el SIC de Alvear y Alberti será de la siguiente manera. Anoten, lunes, miércoles y viernes de 8 a 13. Reiteró, lunes, miércoles y viernes de 8 a 13. Más allá de esto, se indicó que desde dicha cartera se mantendrá la vigilancia y monitoreo de la situación y en caso de ser necesario se volverá a ampliar el horario como oportunamente se hizo. ¡Gracias! ¡Gracias!